Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues como lo prometido es deuda, en este vídeo os voy a hablar de la peculiaridad que tiene estas dos cartitas, ¿vale? Los Electrobinoculars y el Last Moisture Fan, ¿vale? Con las distintas ediciones que hay de The Limited, Unlimited y la de el Premiere Introductory to Player Game. De hecho, acabo de descubrir en el vídeo de unboxing de este, de Parker Brothers, que hay una diferencia entre estas dos cartas, en lo que es el producto de Parker Brothers y el producto de Baddingtons. He de deciros que esa diferencia no la he encontrado en ninguna Wikipedia ni en nada, con lo cual esta información es exclusiva de este canal. Y lo he descubierto a base de invertir pasta y abrir distintos productos para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos primero con esta. Tiene que ver con el texto de la carta, ¿vale? Tanto para coleccionismo... Esto es más que nada para coleccionismo. Tiene que ver con el texto de la carta, y es que este texto tiene distintas correcciones, ¿vale? Y aquí vemos que pone... Vale, aquí está. ¿Vale? Estas son las dos ediciones de Borde Negro y de Borde Blanco, ¿vale? De Limited y de Unlimited, ¿vale? Y si nos fijamos... Uy, ahora... Si nos fijamos, hay una diferencia en el texto, ¿vale? Dice, Beru, Owen Lars, Beru Lars y Luke tienen deploy menos uno, ¿vale? Esto ya os explicaré en los vídeos tutoriales cómo es. Y en la edición de Unlimited dice, Beru y Luke, al pobre Owen lo dejan sin hacer deploy. ¿Vale? Esta es una versión que hicieron con el texto corregido de esta carta. ¿Qué ocurre? Que en la edición del Premiere Introductory to Players Pack, viene el mismo texto de la de Borde Negro, pero con Borde Blanco. Y lo podemos ver que ocurre en las dos ediciones. Tanto en la de Badintons, que es esta que tengo con la funda, como en esta que me acabáis de ver abrir. ¿Vale? Me vais a tener que creer cuando os digo que esta es de la edición de Badintons, ¿vale? La abrí el otro día cuando subí a Instagram la foto del vídeo, ¿vale? Pues aquí tenéis la diferencia de las distintas cartas. La única forma de conseguir la carta en borde blanco con el texto sin corregir, lo que se llama el Uncorrected Test en inglés, es en este producto que tenemos por ahí, el vídeo de unboxing. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esta, con electrobinoculars? Pues también es una diferencia del tema de texto, ¿vale? Que además es una chorrada porque estas dos cartas, pues no sé si son infrecuentes o son comunes ahora, la verdad. Pero vamos, que tampoco es ninguna, ¿vale? Bien, a ver si puedo ponerlo ahí para que lo veáis. Bien, si nos damos cuenta, ¿vale? Estas dos, aquí está, vamos a ponerlo así. Bien, este es el texto que está de Limited y este es el de Unlimited, ¿vale? Y ahí está la diferencia, ¿lo veis? Two Force, One Force. Para usar la habilidad de los electrobinoculars, en el texto sin corregir uso una de fuerza, en el texto correcido uso dos de fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que vieron que una de fuerza era muy poderoso y lo subieron a dos después de hacer test de juego los propios jugadores y corrigieron el texto. El texto que manda es usar dos de fuerza para utilizar los electrobinoculars, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ocurre, y aquí está la peculiaridad que es exclusiva de este canal, chan, 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 que si os dais cuenta, en la edición de Baddingtons dice que se use una de fuerza y en la edición de Parker Brothers ya está corregido el texto y dice que se utilicen dos de fuerza. Con lo cual, si abrís la caja de Parker Brothers, que esto no viene, repito, esto no viene en ningún otro sitio, no lo he encontrado en ningún otro sitio, ninguna otra guía ni nada. Si abrís la de Parker Brothers, os vais a encontrar con el Moisture Fan, con el texto sin corregir, pero el electrobinoculars va a tener el texto corregido. Si queréis las dos cartas del tirón, vais a tener que abrir la edición de Baddingtons, porque es en la única caja, en el único paquete donde vienen las dos cartas con el texto sin corregir en borde blanco, que es esta. ¿Vale? Haré otro vídeo donde abriremos una de Baddingtons y ya lo comprobaréis. ¿Vale? Aquí tenéis uno de fuerza y aquí tenéis el texto sin corregir. Y para comprobarlo, una de Unlimited, ahí está la diferencia, ¿vale? La de arriba es del primer introductorio to Player Game de la edición de Baddingtons, no de Parker Brothers, de hecho, he visto varias enciclopedias que te dicen que en la de Parker Brothers sale esto y está mal. O sea, os estoy dando una información que en ningún sitio, si es que madre mía, qué canal tan maravilloso tenéis. Y aquí está, ahí lo tenéis. ¿Veis la diferencia? En borde blanco, texto corregido, texto corregido Unlimited, Premier Introductorio to Player Game de la edición de Baddingtons, la de 1996, porque, repito, en la otra sale corregido. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Me despido aquí. Como siempre, pues suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones. Os animo a que comentéis, a ver qué os ha parecido este vídeo. A mí, personalmente, me parece estupendo porque he dado una información que yo no he encontrado en ningún otro sitio, la diferencia entre una edición y otra, la de Parker Brothers y la de Baddingtons. Y nada, pues como siempre, esto es muy caro de hacer, aparte de las horas de trabajo, de edición, de preparación de los vídeos y de todo eso. Así que, por favor, os animo a que si queréis que siga haciendo vídeos, me ayudaría mogollón tener mecenas y patrocinadores que apoyaran este canal. Y nada, pues con todo el amor del mundo, nos despedimos, que este vídeo creo que sea cortito. Venga, hasta luego. ¡Chao!